Bienvenido una vez más a Romney Online. Entrando en la recta final de nuestro curso de las 14 factorizaciones diversas, le traemos la versión número 12. Ahora tenemos en nuestras manos un caso muy especial que no obedece a ninguno de los patrones que hemos explicado anteriormente, de los casos de factorizaciones diversas, entre los cuales tenemos factor común, diferencia de cuadrado, agrupaciones, trinomio, nada de eso. Esto obedece más que todo a una fórmula, que es la fórmula de trinomio al cuadrado. Para que nos puedan entender mejor, vamos a organizarlo primero con los términos cuadráticos y con los términos que son combinados. En el siguiente paso tendremos 25x cuadrado más 4y cuadrado más 9z cuadrado más 20xy menos 12yz menos 30xz. Para que entiendan mejor la similitud con la fórmula, se la vamos a colocar para ayudar y tener una guía más clara de lo que queremos explicar. Procedemos a colocar la fórmula a la cual él encaja perfectamente y lo iremos demostrando durante el problema. A más B más C, todo al cuadrado, esta fórmula se desarrolla así. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el doble producto de las combinaciones de las parejas que tenemos presentes. AB, 2BC y 2AC. Si notan, es bastante similar a esta fórmula que se acaba de desarrollar. Para ello hay que tener cierta experiencia y conocimiento de la fórmula para entender que se puede adaptar por estos videos de apoyo para ayudarlo a guiarlo y que en las próximas oportunidades ya lo puedan reconocer mejor. Para que se adapte perfectamente a hacerlo de hora bastante lento y detallado haremos lo siguiente. Lo que es 25, 4 y 9. Los primeros coeficientes los pasamos entonces a una reducción de potencia. En el siguiente paso haremos lo siguiente. El 25 lo pondremos 5 y la X ambos al cuadrado. Una reducción de potencia. El 4Y al cuadrado. El 4 pasará a 2 con la Y ahora juntos al cuadrado. Que obviamente da 4Y al cuadrado. Y el 9Z al cuadrado hacemos lo mismo. Reduce a una base 3 con Z todo al cuadrado. Los términos combinados son un poquito más curiosos. Porque esa es la conveniencia. Por ejemplo, el 20XY como la fórmula es doble producto colocamos un 2. Y ese 5X y 2Y no son casuales. Ellos nacen de los términos de reducción de potencia que acabamos de hacer para que la fórmula tenga coherencia. Por eso es que ven 2 por 5 por 2 daría 20. Y el XY. Hacemos lo mismo en el siguiente término. En vez de ser 12 sacamos el 2 que concuerda con la fórmula. Luego el 2Y y el 3Z que provienen de las reducciones de potencia iniciales que acabamos de hacer. Y por último menos 2. El 5X y el 3Z también provienen de los términos. Y da perfectamente 30. Se adapta como un rompecabezas perfecto. Ahora, lo de los signos. Como la fórmula que pueden ver es positiva. Y encontramos unos negativos. Eso es porque un término o dos términos de la fórmula o del desarrollo son negativos. En este caso se puede notar o la forma de notarlo es fácil. Los últimos dos términos que tienen negativo tú vigilas cuál variable es la que está repetida en ambos. Entonces en YZ y XYZ el que está repetido es el término 3Z. Ese término es el que tiene el negativo entonces porque es el que lo origina en ambos. Estamos haciendo como una regresión o un proceso inverso de la fórmula. Por lo tanto lo agrupamos. En el siguiente paso pueden ver que quedaría todo igual pero el menos 3Z atrapando el negativo en cada uno para que sea entonces nuestro término adicional para la fórmula. Tomamos los datos. Sería 5X viene siendo A entonces. El 2Y sería B. Y el Z sería menos. El C sería menos 3Z. Que es la pieza que faltaba. Por último, para aclarar un poco mejor lo de los signos vamos a desarrollar cómo sería la fórmula si el último es negativo. Que es buscando también la demostración del problema original. Tendremos entonces a continuación la fórmula A más B menos C al cuadrado. Si la desarrollamos sería así. Primero al cuadrado más segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado que es menos C. Pero ese menos C al cuadrado ese menos porque está al cuadrado menos por menos más y se pierde. Y ahí quedan todos positivos. Pero en el 2AB no hay problema positivo. El 2BC ahora sería 2B menos C. Ese menos saldría y queda menos. Como en nuestro ejercicio original y en el último ese 2A por menos C el menos saldría y quedaría menos. O sea que siempre pueden desarrollar la fórmula como es positivo originalmente y colocar el menos en los términos que corresponda y tendrán la nueva fórmula que quieran. Ahora sí. Para finalizar nuestro producto o trinomio al cuadrado con el A5X pasa al primer término el B2Y el segundo término y el CQ-3Z tercer término los tres al cuadrado. Si lo desarrollan con la fórmula verán que obtendrá perfectamente el ejercicio original. Otra técnica que usan los estudiantes es poner el 5X más 2Y menos 3Z multiplicado por sí mismo y una distributiva. También es válido cuando uno no recuerda la fórmula. Problema finalizado con éxito esperamos sus consultas y preguntas en www.reunionline.com gracias por su atención nos vemos en el ejercicio número 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!